¿Cómo te va? Bien, entendemos que vos sos una persona muy allegada a él y que habías arreglado de pasarlo a buscar para ir a misa el fin de semana, ¿es así? No, íbamos siempre, pero ayer tenía un evento. O sea, iban siempre a misa, pero ayer tenía un evento. Tenía un evento y contestó, no me contestó y yo pasaría a misa, me preocupó todo esto. ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con él y por qué vía lo hiciste? ¿De Whatsapp? ¿Hablaste? No, personalmente, yo vivo cerca, iba a tomar mate con él. Estuvimos un evento el día jueves, que trabajamos, presentó al viejo marqués. A ver, fíjate, Osvaldo, te podés orientar un poquito mejor porque se escucha entrecortado y es muy importante lo que vamos a hablar con vos, porque estás hablando de una casi convivencia de que ibas a tomar mate todos los días. ¿Cómo estaba él anímicamente? ¿Cómo lo notabas? Él estaba bien. Siempre como uno que tiene sus altos y bajos en la vida. Estabañaba mucho a sus hijas, pero incapaz de hacerse daño. Incapaz de hacerse daño. Bueno, viste que el tema de quitarse la vida puede ir muy por adentro la procesión y no dar señales hasta que esto ocurre y te encontrás con el hecho. ¿Él en ningún momento, decís vos, en los últimos tiempos, te había manifestado que por lo mal que sentías iba a suicidar? No, 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 eso nunca, no, no. ¿Y qué pensás? Porque lo que se encuentra en la casa de la Tota es, a ver, vos conocías la casa, obviamente, decís que ibas a tomar mate, había un sillón. Yo fui, yo llegué ayer, yo estuve, fui de los primeros que llegué con dos amigos, dos amigos más. ¿Vos entraste, vos ingresaste a la casa? Con la policía, vi ahí nomás, no quise ver mucho porque... ¿Viste su cuerpo calcinado? No, 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 sí parte del cuerpo, pero en el suelo, nada más. ¿Pudiste ver, perdón, Guille, la botella que nos confirma el fiscal que encontró? No, 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 no vi, no, no vi ninguna botella, no, no. La policía dice que los amigos le manifestaron que estaba deprimido y que no pasaba un buen momento. No, mirá, conmigo no, conmigo se llevaba bien, él estaba asistido por su asistente terapéutica todas las mañanas, que le controlaba la medicación, venían sus hijos a verlo. O sea, él estaba viendo ahora a sus hijos, él tenía la posibilidad. A los hijos mayores, ¿no? A los mayores, del primer matrimonio. Que una de las hijas estuvo a cargo de él cuando, en su episodio del 2022, ¿no? Que terminó con una internación, ¿eso es así? Sí, 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 Daniela. ¿Y sabés si estaba amenazado por alguien? No, 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 si no me hubiera contado, no, 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 no. ¿Alguna deuda? ¿Cómo? ¿Alguna deuda tenía? No, 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 porque estaba trabajando, estaba al día, vivía al día como todos. Osvaldo, quería preguntarte, ¿hace cuánto que él no tenía contacto con sus hijas menores, con las que tuvo con Sol? Cinco años por lo menos, no se lo dejaban. Cinco años, ¿no tenía ningún tipo de contacto, no veía imágenes de ella, tenía orden de restricción de acercarse? Sí, creo que sí, puedo decir que sí, él extrañaba mucho a sus hijas. Lo único que puedo decir, a cualquiera le puede pasar. Obviamente. Osvaldo, ¿por dónde pasaban las últimas charlas tuyas tomando mate con la Tota? Y de hacer temporada en Mar del Plata, que hacía rato que no hacía temporada, y teníamos ya otro evento programado, ayer tenía otro evento, estaba con trabajo. Ajá, y hablaba del pasado, de su pasado probablemente más glorioso, de Rodrigo, de cuando él también era una gran estrella, porque dicen que su depresión también venía porque el medio lo había dejado un poco de lado. Mira, no, 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 no. Con Rodrigo, bueno, yo lo acompañé cuando se cumplió el aniversario, fuimos a llevarle de flores al cementerio, él iba siempre al cementerio a verlo a Rodrigo. Un gran cariño por Rodrigo, ¿no? En su permanente recuerdo. Total, totalmente, total. Eran como hermanos, totalmente. Osvaldo, quería preguntarte algo, por supuesto, si no me lo querés responder, lo respeto absolutamente. En estos trabajos que él hacía, en presencias, en la noche, ¿había algún tipo de presencia de consumo de estupefacientes? No, 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 para nada, para nada, no, no. Agua, agua. ¿Él te comentaba sobre la preocupación eventual de la condena que estaba en apelación? ¿Hablabas de ese tema con él? No, él ya estaba cumpliendo su condena, él ya estaba condenado. Claro, pero el encarcelamiento estaba latente, porque era una pena mayor a los tres años. La Cámara de Apelaciones tenía que determinar eso. Sí, pero ya había pasado más de un año y medio de juicio oral, de su condena. Claro, a ver, Dami, me quedo con Osvaldo, amigo de la Tota Santillán, muy íntimo. Agradecerte, Damián Rojo, gracias, Dami. Gracias, Dami. No, por favor, dice, perdón que tengo un tráner al aire en Canal de la Ciudad. Anda tranquilo, gracias, Damián. Saludos para todos. Yo te puedo decir, Guillermo, que hay gente que no lo conoció, pero era lo más solidario que puede ser con la gente, con los comedores. Hacía eventos para comedores, siempre ayudaba a la gente, siempre, siempre. A los amigos. Él, si no tenía para comer, te lo daba a vos, y él se quedaba sin comer. Es lo más solidario. Siempre se hablaron muchas mentiras, muchísimas. Suponiendo, por lo que se halló, que esto fue un suicidio, que él se quitó la vida, ¿a vos te sorprende en virtud de lo que estaban planeando, de la temporada Mar de Plata, todo lo que contás? Sí que me sorprende, señor. Para mí no, no te puedo decir qué fue porque no soy el perito, pero para mí un suicidio no fue. No, no. Pero, ¿pudiste ver algo que vaya en línea con un accidente eléctrico? Sí, eso lo van a determinar los peritos. Los peritos. Yo no quiero hablar, ¿viste? Porque no soy perito. Claro, lo que pasa, ¿sabes qué? Que el líquido inflamable haya dado más los fósforos. Yo no sé si se halló eso, ¿eh? Bueno, está confirmado. No tengo información oficial, obviamente que se va a peritar, quizás no sea líquido inflamable, pero por lo menos es la información oficial y lo que surge del parte. De todas maneras, la información policial que hablaba de que los amigos habían dicho que estaba deprimido, vos lo desmentís porque estuviste ayer y hablaste con la policía. Bueno, yo dije que él puede estar deprimido como toda persona, tiene su salto y bajo porque no ve a sus hijas. Bueno, eso le pasa a cualquiera. ¿Qué puede haber cambiado? Porque recién nos contabas que hace cinco años no ve a las hijas. Digo, obviamente que la salud mental es impredecible, no podemos saber qué puede pasar, pero recién estabas hablando y dijiste, se dijeron muchas mentiras. ¿A qué te referís puntualmente? Que él era un golpeador, que todo lo que se dijo en el juicio. Yo fui parte del juicio oral, fui a declarar. ¿Y él, o sea, vos crees que él era incapaz de golpear a la mujer? Y preguntar a la primera mujer si le puso alguna mano encima, a Mónica. Preguntarle si alguna vez le puso una mano encima. Pero Fernanda Vives, que también fue su mujer, dijo que sí. No, 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 no voy a hablar de Fernanda. No, está bien. Yo no voy a hablar. Preguntarle, hace un favor, llamala a Mónica y preguntarle cómo era con sus hijos. Vivía trabajando para sus hijos. A ver, obviamente que no vamos a juzgar a alguien post-mortem, pero recién me llamó la atención cuando decís que se hablan mentiras porque los que sí están o las personas que sí están pueden haber sido víctimas de violencia de género. Y vos decís que estuviste presente en el juicio y se dijeron mentiras. ¿Nos podés contar un poco de eso? No, no, no. No, no estoy para contar. Pero yo te digo algo. Llamale a la primera mujer y preguntale cómo era Daniel con sus hijos y con su mujer. Si alguna vez le levantó la mano. Osvaldo, nosotros preguntábamos recientemente si había antecedentes. Estoy leyendo el portal de La Nación que dice Amistades de la víctima manifestaron que la TOTA era bipolar, que se encontraba muy depresivo por problemas económicos, por la condena que había recibido por causa de género y que el año pasado había atentado contra su vida intentando cortarse las venas. Yo se lo preguntaba a Mian Rojo, me dijo que no le constaba. ¿A vos te consta esto, Osvaldo? No, no, tampoco. O sea, vos decís que no tuvo antecedentes de... Sí, tuvo sus antecedentes, por eso estuvo internado. Pero digo, de quitarse la vida. No, no, no. No me consta en ese momento, no, no, no. El último episodio que ocurrió había en la casa que había requerido la presencia policial, que fue en agosto del 2022, que hubo un entredicho también con la hija y una abogada, que eso repercutió después en la internación de la TOTA. Ese hecho sí ocurrió. ¿Te recordás cómo fue? No, no, no voy a hablar de eso, Guillermo. Me llamaste para hablar de mi amigo, que ya no lo tengo. No, 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 está bien. Claro, pero estamos tratando de reconstruir los últimos horas de Daniel y, nada, de alguna manera estamos tratando de... Yo con él estuve el sábado, el viernes, tomando mate. Al mediodía y a la noche. Y decís que hablaron de proyectos, Osvaldo. Y decís que hablaron de proyectos. Sí, no, ya teníamos, teníamos proyectos. Teníamos una fecha el 3 de octubre, la semana que viene, en Merlo, en un lugar, en un boliche. Y estábamos hablando para hacer temporada en Mar del Plata. ¿Vos, Osvaldo? Estás entusiasmado. Sí, sí, muy entusiasmado. ¿Vos le llevabas la agenda? ¿Era su representante, Osvaldo? No, yo soy el amigo, el amigo. No, el amigo y contactábamos lugares para trabajar. Pero él estaba mejor a lo que había estado en el 92. Sí, estaba bien, estaba bien. No había ningún indicio de que... Estaba dedicado, estaba contenido. Nada. Con su asistente. ¿Vos eras de los que llamaban y se escuchaba el celular en el interior, que no contestaba? Sí, yo estuve ahí. Bueno, llegamos, le llamamos. No, sí, no te puedo decir lo que era. Yo venía de misa y empecé a llamar a la gente que, dañándome, contestaba. Digo, vamos para la casa, algo pasó. Sospechaste que algo había pasado. O sea, vos llamabas... Porque él te llama, él te llama todo el día. Se llama a las ocho de la mañana. Obvio, venía a tomar mate. Hacemos cámara. No, y me llama la atención, Osvaldo, que iban a misa. Ustedes iban a misa, digo, tenían... ¿Y por qué te llama la atención de ir a misa? No, no, me llama la... O sea, no, no, no me llama la atención que vayan a misa. Digo, tenían como un proyecto. Digo, estaba espiritualmente contenido. Quería preguntarte si vos pensás que alguien puede haberlo matado. No, 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 si estaba toda cerrada la casa. No, 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 no. ¿Cómo fue? A ver, Osvaldo, contanos de vuelta, porque se está sumando mucha gente, abrazándote a vos a través de nuestro Instagram, lamentando la muerte de la querida Tota Santillán. Contanos cómo fue tu ingreso, porque vos llamabas, escuchaba el celular de la Tota, nadie respondía, algo pasa, e ingresaste con la policía. Nos juntamos cuatro amigos, cuatro amigos, vino la policía, llamaron al fiscal, nos autorizó a entrar, vino la dueña de la casa que trajo la llave del portón blanco de adelante, y después quisimos entrar a la otra parte de la casa y estaba cerrada por dentro. Y ahí fue cuando rompieron la puerta, la policía. ¿Esto todo abajo es? Sí, la parte de abajo, Guillermo. O sea, él estaba en dónde, en el living, en su habitación, en qué lugar. En el living, en el living. En lo que se describe un sillón totalmente... Sí, yo cuando no vi mucho, Guillermo, no, me hizo mal. No, te digo, te entiendo, te entiendo y te respeto y sé lo duro que es, pero desde la madrugada, desde la mañana que estamos con información cruzada de que era un sillón que se enchufaba porque era masajeador y que se pudo haber interpretado... No, 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 no era masajeador, no. No existía ese sillón de masajes. No, no, no. ¿Vos qué conoces? De goma espuma. ¿Cómo? De goma espuma. De goma espuma. Ok. Vos que conocés la casa, Osvaldo, porque vemos que hay un aire acondicionado por el motor que se ve afuera y se ve quemado. De la zona donde se halló el cuerpo de Daniel, el aire acondicionado, digamos... Está abajo. Está abajo. Por ende, ¿pudo haber fallado ustedes? Y mirá, se ve, había mucho olor a cable quemado y el aire está como quemado. Por eso iban a terminar las pericias, ¿viste? Claro. Lo que no se termina de entender es por qué parte de su cuerpo estaba... O sea, o fue una descarga eléctrica... Claro. O fue algo que de repente hizo fuego, porque generalmente hoy salta una térmica y evitás... Y porque fíjate que los aires acondicionados, el gas que tiene es insamable también. ¿Tiene sistema de cámaras en la casa? No, no tiene. Estaba por poner... ¿Estaba por poner cámaras? Sí, sí. ¿Por alguna razón? No, no, porque todos tienen cámaras, ¿viste? Claro. ¿Afuera y adentro? Porque él se va a trabajar, él se va a trabajar y... Claro. Y por ahí se va a la noche, madrugada. Claro. ¿Osvaldo iba a poner el cámaras afuera y también adentro? Afuera. No, no, en la calle, sí, sí. En la calle. ¿Cuánto hace que vivía allí? Creo que ya tres años. Ajá. O sea, ya estaba querenciado al barrio, a ustedes... Sí, sí. O sea, no había ningún... Los amigos estábamos cerca siempre. No había ningún indicio por lo que hablás, por cómo se comportaba, de que... Es más, ¿complía rajatabla con su asistente terapéutica? De lunes a viernes, sí, 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 sí. Iba a ser los mandados junto con ella al supermercado. Ajá. O sea, ¿no te entra en la cabeza la posibilidad de que se haya quitado la vida, Osvaldo? No, 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 de eso saquemos luego, no. Igual se van a saber los resultados de la pericia, pero no, no, Guillermo. Muy angustiante. No, 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 te entiendo, te entiendo porque cuando uno tiene una relación tan galvanizada con alguien y tiene proyectos y la vida empieza a tener un color distinto, que de repente vayas a la casa de tu amigo y te encuentres con que está muerto y se esté diciendo que se quitó la vida de una manera terrible porque hay material, supuestamente, material inflamable con el que se roció y se prendió fuego, digo, vos decís, pero... Guillermo, fíjate una cosa, te dijeron a vos que el sillón era eléctrico o masajeador. Exacto, por eso te preguntaba. Claro, sí, pero en la info oficial que nosotros tenemos no hacía mención eso, eso fue un trascendido, pero todo lo oficial que tenemos, tanto de Fiscalía como de Policía, da cuenta de un intento de suicidio, por eso es que nos llama la atención la versión de ustedes. ¿Cómo, Osvaldo? El fiscal te dijo que hubo un intento de suicidio. No, el fiscal no descarta nada, eso es lo que dice, pero que encuentran material que sería conducente a la posibilidad de un intento de suicidio. Yo no creo, no creo, no creo, no. O sea, lo va a determinar la pericia, no soy perito, te vuelvo a decir, no soy perito, pero no creo, no, 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 si estaba bien, con ganas de trabajar. ¿Qué dijo la dueña de la casa cuando llegó al... No, estaba sin palabras, la señora le hacía las uñas a Daniel. Daniel pagaba siempre, antes de que llegue la fecha, el 28, ya pagaba su alquiler. Ajá, o sea que en ese sentido tampoco tenía problemas. ¿Tema de deudas que se habló? No, 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 actuales no, nada, no estaba al día. No, no, él era muy, era una persona, no sé si lo conociste, pero yo lo conozco de toda la vida. Escucharlas, uno le tenía cariño por lo que veía, por lo que hablábamos, por las notas. Y tal cual, era así, era así, era así. Ayudando en los comedores, llevándole mercadería a los comedores, haciéndole algún evento a los chicos, lo quería todo el mundo. Sí, y además ese antes y después que marcó, sobre todo para los que estamos en esta profesión, fue la persona más consultada a partir de la trágica muerte de Rodrigo, ¿no? Ahí empezamos a conocer a la Toto y todos. Mira, el otro día cuando, el otro día digo, cuando se cumplieron los años de Rodrigo, que fuimos al cementerio, estaba todo el club de fan de Rodrigo. Y le dijeron, Tota, sos la única persona que vino a traerle flores a Rodrigo como todos los años. No vino nadie más. O sea que era consecuente, aún después de la muerte de su amigo, el hecho de homenajearlo y reconocerlo. Siempre, siempre. Y se quedaba media hora ahí, no, no, en el cementerio, no, no. Osvaldo, ¿este fin de semana tenían planes? Él tenía ayer un evento en el rodeo de Moreno. Ajá. Tenía un evento ahí con... ¿Una conducción? Sí, sí, una conducción, había artista. Y bueno, y ahí cuando me enteré que no había ido, digo, algo pasó acá, viste. Te digo porque con todo lo que nos relatás es como que estamos perdidos, ¿no? Salvo, no sé, que el teléfono hable, que haya recibido alguna llamada, alguna amenaza. Viste que hoy los teléfonos te pueden devolver esa información, pero... Sí, sí, pero que yo sepa, no estaba amenazado. Claro. No, no. Si no me lo hubiese contado. ¿Él te contaba todo? Nos contábamos todo, sí, era como mi hermano. Ajá. ¿Cuándo empezaste, cómo empezó tu relación con él, Osvaldo? En el año 80. ¿80? O sea, sos de los primeros amigos de la adolescencia. Sí, no soy de los del campeón, yo soy de los... De siempre. De toda la vida. Ajá. Siempre estuve por detrás de él, por detrás, nunca fui mediático, nada. Hice radio con él en conexión abierta. Sí. Contanos eso porque, a ver, lo que hoy lamentablemente descubrimos en la querida Tota Santillán, a partir de su muerte, es que fue un pibe que vendió garrapiñaz en la calle, que la remaba, que fue vendedor ambulante, que después la música tropical era lo que le gustaba. ¿Vos viviste esa etapa? Lo conocí después, por eso fue mucho antes del 80. Ajá. ¿Cuándo lo conociste, te acordás? En el 80, año 80. Digo, ¿pero en qué circunstancias? Cuando él era locutor de un boliche en Moreno. Ajá. Y yo era organizador y ahí empezó nuestra relación. ¿Y siempre sí tan carismático, siempre tenía el objetivo de traer? Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Una gran persona. Una gran persona. Se me fue mi amigo. Se me fue. No lo puedo creer. A esta hora siempre me llamaba. Venía a tomar más de la factura. Y charlábamos de la vida, de todo. No lo puedo creer. Y me da bronca todo lo que hablaron antes. Las pelotoneses que hablaron. Que él era pegador. Nunca le pegó a nadie. Todas mentiras. Todo lo que se dijo de él. Hablemos todo lo bueno. Todo lo que hizo por la gente. Por los hogares de niños. Te entendemos, Osvaldo. Y la verdad que también compartimos la tristeza. Y además esto de que estás diciendo que había una tarea, a veces hasta silenciosa, que no se mostraba de él solidaria. Sí, siempre. Siempre. Lo que no conoce la gente es lo que él hacía por detrás. Lo hacía por detrás siempre. ¿Qué es lo que más recordás hoy de ese lado? Los comedores. Él siempre estaba con los comedores. Ayudando a los abuelos también, geriátricos. Ahora íbamos a tener una fiesta el día 9 de noviembre en un hogar de abuelos en Tapiales. Que es el del padre Jorge Domínguez. Me había dicho para llevar a algunos artistas para los abuelos. Y él me dijo, voy yo. Voy yo a cantar a los abuelos. Voy yo. Y justo yo ayer estuve con el padre Domínguez. Jorge Domínguez, que es el padre que llegó a misa en Tapiales. O sea que él iba y le ponía el cuerpo. No solo ayudaba, sino que además conocía, cantaba. Todo, todo. Y él cantó. Tiene un disco con el niño Mattioli. No sé si vos lo sabés, Guillermo. Sí, sí, sí. Hizo un disco con Leo. Cantó con Cacho Castaña. Cantó con los decadentes. Sí, sí. Le hizo la voz a los discos de Rodrigo. Cantó con Rodrigo. A Ulises Bueno. Bueno, cantó con todo el mundo. Sí. Con todo el mundo. Este costado que estás destacando. Que a veces, claro, ante la noticia que tiene que ver con el mundo del espectáculo, capaz que tapa esta cosa buena que vos estás diciendo que permanentemente iba a los comedores y que estaba allí cuando se lo necesitaba y que te decía, voy yo, dejá, no le digas a otro. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. O sea que, a ver. Recordémoslo bien, compadre, con alegría. No, seguro, seguro. Es que, te digo la verdad, amanecer con esta noticia para todos, para vos, me imagino que lo conociste, para los que nos fuimos a través de los medios, fue estremecedor. Por eso, hablando con alguien que lo amaba, porque la verdad que uno ama a los amigos, ¿no? Como vos, este... Osvaldo, nos resulta... A nosotros también. No sé, si mañana todo confluye hacia que se quitó la vida, supongo que no vas a entender nada de por qué lo hizo. Y así él hablaba, mirá, en la iglesia hablaba con el padre. Me dice, ¿cómo estás, Osvaldo? Le digo, estoy triste. Hace dos días que estoy llenando y no sé por qué. Pero estoy triste, no sé qué me pasa. ¿Como que lo percibías? Algo así, no sé. Pero no sé si por él, porque yo soñaba con mi hermana que perdía hace unos años. Y... Y me hacía mal, una hermana que estaba a cargo mí. Y él la quería mucho, mi hermana también. Y salí de la iglesia y empecé a llamar a la primera mujer, a Mónica. Le digo, ¿te llamó Daniel? No, llamé a otro amigo. Le digo, ¿fue a trabajar Daniel? No, ¿por qué no se acercan a la casa? A ver si está. Porque no me atiende el teléfono y es raro eso. O sea, que él tenía contacto con Mónica, con su primera esposa, tenía una... La mejor, la mejor, la mejor. Y con sus hijos mayores también. También, con Coco y Daniela también. Para ellos pasaban año... Este año pasó año nuevo con ellos y Navidad conmigo. ¿Cuántos nietos tenía? Y tenía como cinco nietos, me parece. Qué tremendo, qué tremendo. O sea, que hay como... Hay una dualidad, digo, porque entiendo lo que dice Osvaldo. Osvaldo dice, no hablen de él como golpeador. La verdad es que no es que el periodismo habla de él como golpeador. Tenía causas, pero lo que están diciendo es que... No era la tota que vos conocías. ¿Cómo es la tota que yo...? Digo, la tota que vos no describís. ¿Nada tiene que ver con las causas judiciales que él tiene? No, 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 no. Pero bueno, ahí... No te voy a hablar de la causa. No, no, no quiero que no lees la causa. Está Pablo Marlo. Por algo no está preso. No estaba preso él. Si hubiese sido todo lo que decía no hubiese estado preso. Osvaldo, ¿dónde quedase la iglesia donde ustedes iban? Podría ser el Sagrado Corazón de Tapiares porque el padre hacía misa en distintos lados. Y él también era consecuente con esa parte pastoral, con... Digo, estamos descubriendo lamentablemente cosas después de esta muerte, ¿no? Que todavía está investigando. No, él siempre fue católico, siempre fue a la iglesia. Iba a la iglesia a veces conmigo, a veces con otro amigo, a otro tipo de iglesia, a otra iglesia. No a la del padre. Sí. Y me hablabas de esta compañía terapéutica porque él, a partir de lo que padeció de adicciones, hasta... Yo me acuerdo de una charla que tuvimos en otro canal, ¿no? De su obesidad. Él las peleaba todas. Las peleaba todas. Todas, todas, las peleaba todas. Siempre las peleó, siempre. Siempre, siempre. Las buenas, las malas. Se ha quedado a vivir en casa en épocas malas también. No, no, no. Él las peleó siempre. Daniel era un peleador de la vida. Peleador. Vos le decías, lo llamabas por su nombre, porque para nosotros es la tota, ¿no? Dani, para mí es Dani. Es Dani. Dani, Dani. Y él me decía, obvio, obvio, obvio. Sí, a mí me conocían todos por obvio. Vos sos obvio, se la pasa hablando de vos. Y así estuvieron varios artistas. Estuvo Alcalá también ahí en el lugar. Estuvieron los chicos de La Grosa. Lo quería todo el mundo. En el mundo... En el mundo... De la bailanza lo querían todos. Osvaldo, ¿vos fuiste el encargado de tener que decirle a la familia? Sí, yo la llamé a Mónica y... Y después me llamó Coco, el hijo, y le dije... Le dije lo que había pasado. Y vinieron para el lugar urgente. Rápido. Dios mío. Las peores gestiones que uno puede hacer en la vida, ¿no? No, no. Es horrible. Y sin procesarlo él también, porque todavía Osvaldo lo está procesando, ¿no? Esto de... No, yo no lo puedo creer. Hoy lunes. Me estaría llamando a las nueve de la mañana, tomando mate. Dale, levantate. Haceme cámara. Le digo, estoy en la cámara. Le decía yo. Le digo, dale, haceme cámara. ¿Qué es haceme cámara? ¿Qué es eso, Osvaldo? Video llamada. Ah. Video llamada. Ok. Y quiero ver la cara, porque estás durmiendo, me decía. Estás durmiendo. Ah, te creía en la cama a las nueve de la mañana. Sí, sí, sí. Dice, yo ya estoy levantado, me afeité, hice los mandados. Estoy con Silvana tomando mate, me decía. Silvana es la sinteta terapéutica. Sí. ¿Con Silvana pudiste hablar, Osvaldo? Sí, estuve. Estaba destruido también. ¿Y sí? Se lleva todos los días, de lunes a viernes. ¿Y qué te dice ella? Quizás ella vio algo que vos no viste. Te digo, te imagino que se empiezan a reaccionar ciertas cosas. No, 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 no tenía ganas ni de hablar. Estábamos, todo mal, todo mal, viste. No teníamos para nada, no pusimos a hablar de eso. Yo la vi el viernes, que fue al mediodía. Tipo una se iba ya y yo entraba a la casa. Estuve con Dania ahí tomando los mates. Después volví el viernes a la noche a estar con él. Después yo ya no pude ir y hablé. No, después ya no hablé. El día sábado habló el otro amigo, Pablito. Ahora una o dos de la tarde, creo, la última conversación que tuvieron con Dania. Es increíble. Es increíble. No, no lo puedo creer. Un día para el otro, pensarte que hoy lunes deberías estar... Hoy, esta es la hora que tomaban mate. Sí, ahora, a la mediodía o a la tarde. Él se había recuperado, digamos, las últimas imágenes que tenemos de él, nos acordamos, era de una tota que estaba en evolución, después de un cuadro fuerte. Él había vuelto a ser la tota que era antes. Eso le dijo el padre una vez, no lo llevé. Vas a volver a ser la tota que eras antes. Y cambió, cambió. Él estaba contenido, con ganas de trabajar. Siempre para adelante, ¿viste? Cada tanto, bueno, me decía que extrañaban sus hijas, pero no para hacerse daño. No, es que es tremendo. Yo por eso te preguntaba, Osvaldo, cuando uno toma mate todos los días, cuando hay cariño, cuando hay agenda de laburo, que aunque a vos te digan, mirá, las pericias dieron que se quitó la vida, vos no lo vas a creer nunca en tu vida. No, no puedo creer. Me gustaría creerlo. Me gustaría creerlo. ¿Por qué? A él le gustaba mucho Mar del Plata, se quería ir a vivir a Mar del Plata en el futuro. Íbamos siempre a Mar del Plata. Muchísimos amigos tienen Mar del Plata, muchísimos. Que deben estar también estremecidos como nosotros. Sí, me están llamando todo el teléfono. Claro. No se puede creer. Digo, no había puerta forzada. Vamos a repasar, porque la gente, te digo, lo que está saludando, no te conocen, Osvaldo, pero te acompañan a través de nuestro Instagram, de Arroba Andino y las Noticias. La gente que quería la Tota, no pueden creer, preguntan, pero había puerta forzada. No, ya dijimos que no. No, 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 no. No había otro. Todo cerrado con llave. ¿Eh? Todo cerrado con llave. E inclusive el lugar donde encontraron el cuerpo de la Tota, cerrado por dentro. Sí, 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 sí. Y había una única llave ahí. Una única llave. Su entorno siempre es el mismo, ¿no? Él no podía llevar a su casa nadie que haya conocido recientemente. No, 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 no. ¿Era reservado en ese sentido? Sí, 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 era reservado. Ajá. Sí, 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 no, no, no. Su casa ahí van pocos amigos, sus hijos. Sí. No, no, otra gente, su nieto. Sí. Desde, desde, Osvaldo, vos dijiste que lo llamaban y no contestaban. ¿Desde cuándo pasaba esto, que no estaba respondiendo los mensajes? Y ayer, ayer, creo que lo que me dice Pablo, que él habló el sábado con él. Claro. Y después habló otro, Maxi, otro muchacho, un productor, le mandó un mensaje. Dice, viste, vos quita cómo estuvo, que esto. Y no le contestó. Dice, ¿se habrá dormido? Porque él se acostaba temprano. Cuando no trabajaba, se acostaba temprano. Claro. Porque el otro día a las 7 se levantaba, que venía el asistente terapéutico. Ajá. ¿Y han compartido las últimas charlas entre sí, entre el grupo de amigos? Quizás notar algo raro en esas últimas conversaciones. ¿O fue todo fluido como venían conversando siempre? No, no. Normal. Normal. Él tenía muy pocos amigos. Claro. Muy pocos. Y con los que estaba todos los días éramos pocos. Es que en la vida, viste, uno tiene mucha gente conocida, pero amigos, un grupito. No, él decía, los amigos del campeón. Cuando yo estaba bien. Claro. ¿Sufría por eso él, Osvaldo? No, no. Ya los tenía identificados, quienes eran los oportunistas. Yo pagaba mesas para 12, 13 personas, decía. Ajá. Y cuando yo estuve mal, no estuvo nadie conmigo de esos. Claro. ¿Cuándo era la buena, cuando estaba con Rodrigo? Claro. Ajá. Cuando estuvo con Marcelo Tinelli, en el bailando, en el cantando. Claro. Ahí es donde estaban los amigos del campeón, que después desaparecieron con las vicisitudes de la vida. Yo te digo que había lugares, lugares que no iba. Yo, por ejemplo, él era presentador de los palmeras siempre. Sí. Y yo no iba. Porque me decía, vení, te así lo conocés. No, le digo, yo no soy chuluro. Yo soy tu amigo. Si te llevan, te traen, anda, anda. Él hizo el Luna Park con los palmeras dos o tres veces. Sí, claro. No, nunca me gustó ser mediático. Lo único que hice con él, radio, y trabajamos juntos en eventos. Es que, yo, ¿sabés lo que, también lo que recuerdo mucho, es que las presentaciones de Rodrigo, Rodrigo no entraba al escenario sin el ro, ro, ro. No, sin él. Claro, él era, estallaba, viste, la bomba cuando... Explotaba. Cuando él hacía la presentación. ¿No? Era algo impresionante. Tenía, con Rodrigo tenían muchas historias en el sur, en Bariloche. Imagino. Sí, yo me contaba cada cosa. Porque él era amigo de Rodrigo antes también de que Rodrigo fuera conocido. Yo te cuento. Él en el año 90 vino Rodrigo, Rodrigo de Córdoba acá. Él era amigo de Pichín Bueno, del papá. Y la Tota, hay un video, que yo lo tengo, siempre lo publico. Le compró Rodrigo, dice, Tota, esto te vas a enterar después. Dice, cuando Rodrigo vino acá, la Tota le compró 40 shows por adelantado a la Tota. A Rodrigo. Él le había comprado 40 shows por adelantado a Rodrigo. Confiaba en que Rodrigo iba a triunfar. Y eso está en el video. Está en el Instagram de ellos, tengo el video. Que lo dice Rodrigo, no es que lo dice Osvaldo. Lo dice Rodrigo. Sí, 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 sí. Y las cosas que hacía con Rodrigo, a los hospitales de niños, ayudar, siempre ayudar. Él era ayudar, ayudar a la gente, siempre. Por eso nunca creí todo lo que se dijo por detrás. Yo no viví con él en una habitación con la mujer. Pero nunca creí eso, viste. No, nunca lo creí. Ni tampoco él nunca te manifestó que había hecho eso. ¿Vos sabés que...? No.